Entramos ante ti Por gracia oh Señor Te venimos a buscar Y no lo que nos puedes dar Deseamos darte amor Pues diste tu amor Queremos darte gracias Por lo que has hecho hoy Venimos a adorarte Rey de reyes, sí Señor Venimos a alabarte Te ofrecemos nuestro amor Purifícanos Señor Y llénanos con más De tu amor Y presencia en nuestro ser Hiciste un lugar Por medio de tu amor Nuestros corazones son Reposa en tu amor Nadie como tú Tan justo y tan fiel Queremos darte gracias Por lo que has hecho hoy Venimos a adorarte Rey de reyes, sí Señor Venimos a alabarte Te ofrecemos nuestro amor Te ofrecemos nuestro amor Purifícanos Señor Y llénanos con más De tu amor Y presencia en nuestro ser Venimos a adorarte Rey de reyes, sí Señor Rey de reyes, sí Señor Venimos a alabarte Venimos a alabarte Te ofrecemos nuestro amor Purifícanos Señor Y llénanos con más De tu amor Y presencia en nuestro ser Pusto Mario David Cabrera Venimos a alabarte Venimos a adorarte Venimos a adorarte Rey de reyes, sí Señor Venimos a alabarte Te ofrecemos nuestro amor Purifícanos Señor Y llénanos con más De tu amor Y presencia en nuestro ser Venimos a adorarte Venimos a adorarte Rey de reyes, sí Señor Venimos a alabarte Venimos a alabarte Te ofrecemos nuestro amor Purifícanos Señor Y llénanos con más De tu amor Y presencia en nuestro ser Te ofrecemos nuestro amor